Autos Indy Autos Indy Las máquinas de carreras más peligrosas sobre el planeta Autos GT Los autos más veloces y más costosos en la carretera Estas dos formas extremas de carreras Están diseñadas para llevar al hombre y máquina Hasta sus límites y más allá Estos son construidos sólo con un propósito Acabar con la competencia Supermáquina Autos de carreras Todos los autos Indy son hechos a mano Medio millón de dólares invertidos en precisión ingeniería El reglamento prevé que cada competidor reciba la misma cantidad de energía Todos los autos cuentan con motor V8 Turbo de 2.65 litros Seguiremos los pasos de dos jóvenes del equipo Tasman Indy Compitiendo en la carrera más rápida del mundo Las 500 de Michigan Es una competición que le dará el triunfo más grande de su carrera a uno de estos corredores Un mes antes de la carrera de Michigan El equipo Tasman prueba sus autos en privado en la pista de la carretera América Los integrantes del equipo son el brasileño André Ribeiro Y el mexicano Adrián Fernández Fernández de 30 años compite con los colores nacionales de su país Verde, blanco y rojo Verificando radio Adrián Diane Hall se hace cargo de su auto Es la única ingeniera de carreras en Indy Es hora de correr Fernández es uno de los héroes deportivos de México Se inició en la motocicleta a los 8 años de edad Se graduó en auto Cindy en 1994 Y ganó su primera carrera en Toronto dos años después El reto de correr un auto de carreras es por la velocidad de las fuerzas G Que se generan en las vueltas al frenar y acelerar Nada se le compara Su compañero André Ribeiro corre en rojo, amarillo y azul Ribeiro dejó la carrera de leyes para correr en go-karts a los 19 años Ya ha ganado dos carreras Indy Conducir un auto Indy es conducir uno de los autos más poderosos del mundo Llevarlo hasta el límite extremo es llegar al máximo de capacidad en tu equipo Eso es todo Neumáticos, auto, chasis, motor y también uno mismo Hay que sacar partido de curva tras curva, vuelta tras vuelta En las pruebas, el equipo experimenta con dos autos arreglados Para aprovechar el agarre en las curvas y la mayor velocidad en las rectas El auto se arregla en un delicado equilibrio entre la forma aerodinámica, la suspensión y la elección de neumáticos También se prepara en forma diferente para cada pista Si la unidad de apoyo falla, los pilotos no serán competitivos Los mecánicos pueden preparar el auto en 100 formas diferentes Un cambio mínimo puede afectar el tiempo de la vuelta por una vital centésima de segundo Es un proceso de prueba y error El proceso no es analíticamente específico en su totalidad En realidad es bastante rudimentario No tratamos con un ambiente de laboratorio Añadimos esto o lo otro y lo ajustamos O bien bajamos el frente Añadí una vuelta ¿Frontal? Y reduje una media Los sensores de casi todos los componentes del auto proporcionan importante información electrónica A medida que el auto acelera en la pista La información se transmite a los pits mediante una señal de radio Los ingenieros solo pueden recibir esa información El reglamento prohíbe que controlen electrónicamente el auto Bien, registro número 58 Pero sí pueden transmitir por radio tanto consejos como instrucciones al piloto Estás corriendo 58 a 1 Estoy más firme en la última curva Me sentí más seguro Pero la retroalimentación más útil proviene de los corredores mismos El auto responde hasta llegar a la primera vuelta Pero al pasarla Empuja hacia afuera Pero responde muy bien al frenar Da bien la vuelta El auto se equilibra en diferentes formas Pero se siente con el cuerpo De hecho la parte inferior del cuerpo Te dice lo que está haciendo el auto Hay que hacerse uno Máquina y corredor Una misma cosa Tienes que sentirte parte del auto El elemento más crítico de la preparación del auto Es la aerodinámica Los alerones delanteros y traseros del auto de carrera Son como los del avión Pero al revés En lugar de crear elevación Provocan lo opuesto Fuerza descendente Sin ellos el auto se levantaría de la pista Para mejorar el funcionamiento de los autos de Ribeiro y Fernández Se han probado nuevos diseños aerodinámicos dentro del túnel de viento Los autos Tasman se desarrollan y fabrican en Inglaterra por Lola Cars Usan modelos a escala con medidores integrados Que calculan la fuerza descendente generada por los diferentes diseños de alerones La fuerza descendiente proviene del alerón delantero Del trasero y la parte inferior del auto Cuanta más fuerza descendiente podamos obtener Más influye en el neumático y las vueltas son más rápidas Los aviones tienen alas para volar Nosotros las usamos para pegar los autos a la pista El equipo hace pequeños cambios al modelo Para tratar de encontrar más fuerza descendente Dentro de los límites del tamaño del alerón Tal vez lo que más ganamos en la fórmula actual de rueda abierta Es en el alerón delantero y en la parte inferior del auto Pero una inmensa fuerza descendente y un poderoso agarre Vienen a costa de la resistencia Con la resistencia se pierde velocidad Es la fricción entre el aire y el auto La resistencia en un auto de carreras es tal vez la misma que la de un camión de 40 toneladas Si vemos el frente del auto Se ve dominado por los neumáticos y los alerones Las ruedas son la parte del auto con más resistencia Con la mitad de la resistencia total El sueño del diseñador es mejorar la fuerza descendente Sin aumentar la resistencia Para detectar cualquier zona de resistencia Se utilizan tintes fluorescentes que trazan el flujo del aire de los alerones La visualización reproducida es muy útil para localizar Si hay flujos separados en los alerones O zonas del auto que pudieran tener más resistencia de la deseada Lo ideal sería que estas estrías llevaran un flujo paralelo de buena calidad El flujo superior se ve muy bien De hecho esta zona aquí no es tan buena como debería ser Tendremos que mejorarla un poco Sin embargo el flujo se ve bastante bien Hay un poco más de ranuración y está rotando por causa de este borde Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlo Ya que son cosas como estas las que finalmente causan la resistencia en el auto El resultado final es sorprendente Estos autos producen tanta fuerza descendente Que a 193 kilómetros por hora Pueden correr por el techo del túnel En una pista lisa, cuanto más cerca del suelo corran los autos Más fuerza descendente producen Por tanto, para aumentar el agarre Los ingenieros colocan la suspensión tan baja como es posible A menos que esté muy cerca del suelo El auto pierde cantidades considerables de fuerza descendente Y en una pista como esta, en carrera recta Iremos a milímetros del suelo Para mantenerse a una fracción de centímetros de la pista Los autos de carreras usan resortes delanteros y traseros extremadamente fuertes Diez veces más duros que los de autos de pasajeros En un auto de carreras la comodidad no se toma en cuenta De hecho si fuera demasiado cómodo normalmente sería muy lento Pero aún con un perfecto acondicionamiento aerodinámico y de suspensión No hay sustituto para la habilidad en el pilotaje Hay infinidad de cosas que pueden hacerte ir más rápido ¿Cuál es el punto exacto para frenar y girar? ¿Puedes tocar la cuneta o no? ¿Puedes salirte un poco de la pista o no? Hay veces que unos centímetros de la pista te hacen ir más rápido La forma más rápida de dar la vuelta es usar todo lo ancho de la pista para reducir la curva Se empieza en lo ancho, se corta por el vértice y luego ancho otra vez Cuando se dan las primeras vueltas se usa el vértice Así se corta la curva de un lado a otro Se intenta cortar un poco el ángulo de la curva Cada corredor usa diferente técnica para salvar la misma curva En la curva 5 de esta pista, Fernández ahorra tiempo al frenar fuerte hasta el último momento Hay que llegar a la curva frenando muy ligeramente porque es tan lenta La curva es tan brusca que no hay manera de meter velocidad tan pronto Su compañero Ribeiro usa una técnica diferente Frena más suavemente a 125 metros de llegar al vértice Y allí aumenta la velocidad en 8 kilómetros más Ambos corredores pasan la curva exactamente en el mismo tiempo Durante toda la temporada de carreras Indy, Fernández y Ribeiro Deben adaptar su técnica de conducción a los diferentes tipos de circuitos Resbalosos, accidentados o urbanos como los de Detroit o Toronto O atestados de gente como los de Río de Janeiro Y super pistas avanzadas como las de Michigan Pero la mayoría de los circuitos tienen algo en común Están rodeados de un muro de hormigón reforzado Siempre se dice que en Indy hay dos tipos de corredores Los que se han estrellado en el muro y los que se van a estrellar Tarde o temprano se llega al muro A grandes velocidades estos autos están diseñados para auto destruirse La única forma que los pilotos puedan sobrevivir a uno de estos desastres Es dejar que el auto absorba cuanto sea posible del impacto El corredor inglés Mark Blondell salió vivo de este desastre Sobrevivió porque en el corazón de cada auto Indy hay un monocasco increíblemente fuerte El monocasco está diseñado para quedar predominantemente intacto después del impacto La nariz de cono en el frente absorbe casi todo el impacto Los laterales absorben el impacto lateral y hay mucha estructura alrededor del chasis Pero por supuesto en una superpista más de 320 kilómetros por hora Esto parece una insignificancia El casco de la carrocería está hecho de compuesto de fibra de carbono Es uno de los materiales más duros que se hayan inventado El material se aplica en varias capas de diferente resistencia y grosor Y se ondulan según el temple del diseño Entre las capas se entremeten paneles agujereados de aluminio anti impacto En el molde las pequeñas piezas de compuesto refuerzan los puntos débiles en potencia Los componentes se envuelven herméticamente y se envían a la autoclave Un horno gigante que sella las capas a presión con altas temperaturas La carrocería termina de 5 veces más fuerte que el mismo grosor en metal La nueva carrocería de los autos Indy debe pasar las rigurosas pruebas reglamentarias contra impacto El pesado tobogán está cargado de sensores que medirán las fuerzas G durante el impacto 3, 2, 1, dispara Las fuerzas G no deben rebasar la seguridad de los límites del humano Pero ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano? Los pilotos militares se entrenan a 9G La gente puede sobrevivir fuerzas G muy superiores Pero solo por una fracción de segundo La fuerza de impacto en esta prueba excede unas increíbles 40 fuerzas G Pero por menos de 10 milisegundos Un corredor perdería el sentido pero sobreviviría Buenas noticias para Ribeiro y Fernández Porque estos son los monocascos que los protegerán durante la carrera más veloz del mundo Faltan dos días para las 500 de Michigan Y Andrés Ribeiro está en vías de probar su habilidad y el valor en esta superpista Una de las decisiones tácticas cruciales que deberá tomar el equipo antes de la carrera Será el uso de neumáticos de hule duro o blando El neumático más duro es 10 veces más suave que las de un auto normal de pasajeros Estos neumáticos proporcionan un agarre increíble y casi se derriten en la pista Cuando alcanzan temperaturas de 82 grados centígrados Lo que buscamos aquí es la resistencia al calor Correr a velocidades constantes de 350 kilómetros por hora vuelta tras vuelta Exige mucho del neumático Estos son los neumáticos más duraderos y de compuestos más fuertes que hemos visto en todo el circuito de autos Indy La Firestone provee los 1500 neumáticos en Michigan El reglamento permite 15 cambios de neumáticos en un auto durante las prácticas La calificación y la carrera en sí Estos neumáticos cuestan 300 dólares por pieza y están especialmente diseñados para carreras de alta velocidad En las pistas ovaladas y super pistas, la dirección se adapta para las curvas, no para las rectas En teoría, los pilotos pueden tomar las curvas sin poner las manos en el volante El auto constantemente se inclina a la izquierda Por ello se adaptan neumáticos ligeramente más grandes en el lado derecho del auto Este tipo de adaptación se conoce como decalaje El decalaje es básicamente la diferencia en tamaño entre el extremo derecho y el izquierdo Cuando solo se va a girar a la izquierda Tomemos por ejemplo un vaso de papel rodando por el suelo El vaso rodará a la izquierda por ser más grande su derecha Esto permite que el corredor salve la curva ya que básicamente es lo que está haciendo El primer día de práctica es todo un éxito para el equipo Tasman André Ribeiro implanta un récord no oficial de vueltas Completando el circuito de 3.2 kilómetros en solo 30 segundos A una velocidad promedio de 386 kilómetros por hora La mitad de la velocidad de un avión jet comercial Se ve muy bien, somos muy rápidos Yo diría que más veloces que la última vez Pero naturalmente ahora es difícil juzgarlo porque no sabemos qué hicieron los demás Si usan combustible o tanques vacíos Si hicieron esos tiempos remolcados o detrás de alguien más Hay muchas cosas todavía por ver Y en este momento es mejor no fijarse mucho en los tiempos Y concentrarnos más en nuestro auto En un circuito de alta velocidad como este El factor más importante es la energía Los equipos rivales llevan sus máquinas al borde de la autodestrucción Este es el interior de un motor de carreras Las cifras exactas son un secreto celosamente guardado Pero los motores de los autos Indy Se acercan a los 900 caballos de fuerza Nueve veces más que un auto de pasajeros de similar tamaño La única forma de generar una energía tan impresionante en un motor tan pequeño Es usar un turbo cargador para forzar el paso del aire a los cilindros El principio es similar al de un motor de reacción Un sistema de turbinas succiona el aire frío Este forma una presión muy alta sobre los cilindros Esto es presión de propulsión Lo que queremos hacer es tratar de aumentar nuestra propulsión Aquí se estipula que en esta carrera podemos tener un máximo de un metro de propulsión Por tanto, cuando Adrián va a todo pedal, queremos darle ese metro de propulsión Dos centímetros y medio de arrancada se traducen en 15 o 20 caballos de fuerza Con centímetro y cuarto menos se puede arrancar cuando menos con 10 caballos de fuerza Con los 20 mejores autos distanciados a menos de un segundo por vuelta Esos 10 caballos de fuerza pueden ser la diferencia en ser el último o el primero Sorprendentemente, estos autos pueden correr a más de 402 kilómetros por hora Si se les permite una presión de propulsión ilimitada Pero para mantener las velocidades relativamente seguras Todo motor tiene adaptada una válvula de escape que restringe la propulsión máxima Las válvulas son cuidadosamente calibradas por un oficial de la carrera Están diseñadas para abrirse si el corredor utiliza demasiada propulsión Si lo hace, la válvula se abre y su motor pierde energía durante varios segundos vitales Día de calificación Para prevenir que las válvulas de escape sean alteradas Están a buen recaudo hasta minutos antes de iniciar cada sesión Se adaptan y sellan bajo la mirada vigilante de un oficial de la carrera Un tubo de aire desde la válvula al oído del corredor Permite a este último escuchar un silbido antes de que se abra Por tanto, puede llevar la propulsión tan lejos como pueda sin destapar la válvula En toda importante sesión de calificación Ribeiro corre las dos vueltas contra el reloj Para determinar su posición de salida En las vueltas de calificación, básicamente se busca solo la velocidad Se lleva muy poco combustible con una presión óptima en los neumáticos El menor alerón posible y solo hay que encontrar la manera perfecta de tomar las curvas El vértice perfecto, a modo de no desperdiciar velocidad El auto debe fluir en las curvas Pasó 2, 1, 9 Ribeiro se desilusiona por su tiempo El exceso de fuerza descendente en el auto ha frenado su velocidad El equipo Tasman reacciona reduciendo la fuerza descendente en los alerones del auto de Fernández Si arreglan bien el auto, Fernández podrá alcanzar la velocidad máxima en sus dos vueltas por la pista Esto requiere de temple Fernández aprieta el acelerador con ambos pies para asegurarse de no perder velocidad Logra un tiempo muy bueno El auto ha sido consistente y esto es muy importante para la carrera Creo que si empezamos en las dos primeras filas, incluso en la tercera, no lo haremos mal Fernández ha calificado en quinto y Ribeiro en octavo Durante la noche el equipo reconstruye totalmente ambos autos para la carrera de mañana Estos motores están diseñados para correr solo 800 kilómetros Tienen que reemplazarse antes de cada carrera Nadie se va a dormir hasta que el último detalle está listo para la carrera El día de la carrera 25 autos se alinean para iniciar las 500 de Michigan Adrián Fernández está en la segunda fila André Ribeiro está en la tercera Los autos dan dos vueltas de calentamiento para que sus neumáticos alcancen la temperatura de carrera Son 800 kilómetros Es como un maratón para nosotros Con las G que alcanzamos en esas curvas durante 3 o 4 horas es muy difícil Es todo un reto porque no es solamente la velocidad que puede alcanzarse sino hasta donde se puede llegar Se inicia la carrera En la primera vuelta el que fuera campeón de autos Indy y Fórmula 1 Emerson Fittipaldi Alcanza otro auto y se estrella contra el mundo Sus lesiones son serias Puede que no vuelva a correr Para eludir los escombros Ribeiro tuvo que aplicar fuerte el freno Y arruinó su neumático delantero izquierdo Y mi neumático delantero necesita punto plano Se suspende la carrera Y Ribeiro de inmediato se detiene en los pits Cambia un solo neumático Llena el tanque Y se reincorpora a la pista Lleno total e izquierdo delantero André Pero según el nuevo reglamento El corredor que se detenga en el pit mientras está suspendida la carrera es castigado Ribeiro se ve forzado a descender al último lugar El número 24 André, tendrás que irte para atrás, insisten ¿Por qué? ¿Por qué razón tengo que pasarme atrás? Espera André, cálmate Deja de quejarte, sabes que vas a ganar Cuando se reanuda la carrera con una de las máquinas más veloces Ribeiro empieza a trabajar su incursión en la pista Pero es de vital importancia que no fuerce demasiado su auto Una de las cosas que debo hacer es lo mismo que los pilotos Tengo que detener un poco al muchacho Asegurarme de que no se emocione demasiado No tienes que ser el primero en todas las vueltas Es muy, muy pesado para los motores Los cojinetes y la transmisión Porque se corre y se corre al máximo kilómetro tras kilómetro Hay que estar en la pelea Permanecer en el grupo líder Pero también hay que permitir que el equipo respire Que respire el motor lo más que pueda Ribeiro hace un excelente progreso Después de 70 vueltas ha llegado ya al sexto lugar Tanto Ribeiro como Fernández llegan juntos a los pits A la segunda parada programada La unidad añade más fuerza descendente a los alerones de Ribeiro Llena los autos con 150 litros de combustible Y cambia los neumáticos Fernández comete un craso error Al tratar de salir demasiado a prisa con neumáticos nuevos y fríos El auto gira 40 vueltas después Ribeiro completa el regreso pasando a segundo lugar Siguiendo al líder Alex Zanardi Presionado por Ribeiro Zanardi pierde el control y se estrella contra la barrera de hormigón A más de 320 kilómetros por hora Un neumático del auto de Zanardi casi golpea a Ribeiro Pero este toma la delantera Muy bien hecho Sigue así, tranquilo A pesar de su problema en los pits Fernández está ganando vueltas más rápido que los demás autos Se las ha arreglado para emparejarse y sube a segundo lugar tras su compañero de equipo Con 80 vueltas por correr Ambos autos Tasman se detienen en el pit Ribeiro sale limpiamente pero Fernández sufre un percance Súbitamente se rompe el embrague y no hay manera que sus hombres puedan arreglarlo en el carril del pit Es mejor que quites la cubierta del motor A mí me parece que es el embrague Se acabó la carrera Estábamos esperando la última parada en el pit para hacer un ajuste y buscar verdaderamente el liderazgo Pero creo que tuvimos problemas con el embrague Fue una lástima porque el equipo estaba haciendo un gran papel Esto duele todavía más cuando estás entre los primeros pero todavía hay mucho por delante Eso es lo que importa Le dijimos a Adrián que se contuviera porque acababa de pasar la vuelta 234 y ya estaba en control total En ese momento iba incluso más rápido que André O sea que faltando solo 20 vueltas cuando menos uno de ellos tenía que ganar Lamentablemente Adrián no podrá correr Es solo cuestión de suerte A medida que la carrera continúa otro desastre elimina a Parker Johnston de un gran equipo Faltando media hora en la pista solo permanecen 17 de los 25 autos que comenzaron C1 2.5 30 vueltas más por recorrer el conteo Ribeiro continúa la cabeza observado por sus compañeros Finalmente después de tres horas y media de intensa carrera Ribeiro pasa el banderín de la meta Bien hecho muchachos, gracias Es su tercera victoria en Autos Indy Gracias muchachos André, Honda, por aquí Fue tremendo, este es trabajo de equipo Se cayó al final de la línea con el accidente de Emerson Fittipaldi Y se reventó un neumático, aún así llegó en primer lugar El equipo fue excelente en las paradas en el pit Fue excelente al final y fue un tiro en los pits entre André y la unidad y nuestros chicos ganaron Fue una carrera difícil, pero es una sensación increíble Es fantástico Ribeiro ha logrado lo imposible Logró remontarse desde el último lugar para ganar la carrera más veloz del mundo No hay que ser un corredor de autos Indy para conducir rápido Este es el McLaren F1 Con una velocidad máxima de 378 kilómetros por hora Es el auto de carretera más veloz del mundo Y cuesta un millón de dólares La versión para carreras del McLaren F1 Ganó las 24 horas de Le Mans en su primer intento Esta suprema pieza de ingeniería Supera la serie de carrera global de resistencia de los Gran Turismo Autos de los más importantes fabricantes Ferrari, Porsche, Jaguar, Lotus, McLaren Compiten en carreras de resistencia de 4 horas en circuitos internacionales Grand Prix Este tipo de carrera es el campo de pruebas de los autos deportivos más finos del mundo El auto a vencer es el McLaren Esta es una carrera de fin de semana en el circuito Andersdorf en Suecia Crucial para el equipo Golf GTC McLaren El equipo de dos autos defiende un estrecho liderazgo de campeones mundiales Debe 25 litros por favor El trabajo del entrenador es solo un cambio de piloto, ¿verdad? Ander Stop es un circuito gran premio de 4 kilómetros Construido alrededor de una pista de aviación en medio de la campiña sueca Al final de la pista principal, los mejores autos alcanzan hasta 281 kilómetros por hora Con una velocidad promedio por vuelta de 160 kilómetros Hay varias curvas extremadamente largas y con ligero desnivel Para estos poderosos autos de carretera es una dura prueba de supervivencia El equipo utiliza su tiempo de prácticas en encontrar el arreglo óptimo para más resistencia y más velocidad Los autos necesitarán ambas para vencer Esta es una curva prolongada donde el auto debe maniobrar Se puede ver la dirección en constante reajuste durante la apertura del pedal Aquí entramos en una curva izquierda Tenemos neumáticos más suaves a la derecha para obtener mejor agarre en esta curva Con ello hay menos corrección en el volante Y el auto sale limpiamente de la curva Acelerando, entrando en cuarta y luego tercera La dirección del esbelto vehículo varía un poco hacia el exterior Se salió del circuito exterior Y esta es una curva larga e importante Donde el Porsche pone todo su énfasis en la vuelta a la izquierda Así se sale de la curvatura Llega después y sale del peralte hacia una aguda vuelta a la izquierda Una curva muy muy lenta Y ese es el fin de la vuelta Puede acelerar de 0 a 160 en 6 segundos Y puede frenar más rápido aún Al final de la recta principal en Understorp Los McLaren desaceleran de 280 kilómetros por hora en 2 segundos Gracias a los super eficientes frenos de fibra de carbono A medida que la sesión de práctica avanza El equipo empieza a preocuparse por el desempeño de los neumáticos Los neumáticos están diseñados para durar 40 vueltas Pero a las 10 empiezan a deteriorarse Para hacer que funcione el auto necesitamos que los neumáticos funcionen adecuadamente Y todo nuestro trabajo se concentra en lograr que los neumáticos funcionen en una curva de amplio radio Esto está resultando bastante difícil El resultado es que los pilotos tienen problemas con la maniobrabilidad en curvas prolongadas Esto es la falta de agarre en las llantas delanteras Para permanecer en la pista El piloto debe manejar el volante con más firmeza para obtener suficiente agarre En realidad solo se trata de levantar las ruedas delanteras Puesto que las curvas son tan largas que hay que maniobrar Esto resbala agresivamente el neumático y lo sobrecalienta Tenemos que evitar la maniobrabilidad en el auto para que el neumático funcione adecuadamente La forma de mejorar el agarre del neumático es cambiar el arreglo de la suspensión Pero el problema es que el sistema fue originalmente diseñado para carreteras normales y no para pistas El equipo ha tratado de solucionar el problema con pilares hidráulicos bajo cada una de las cuatro ruedas Que simulan las condiciones de la pista El problema que tenemos encima es que el auto es demasiado pesado Y necesitamos resortes fuertes para sostenerlo y mantenerlo estable Pero también tenemos que evitar comprometer el paquete de angulación y la adecuada dureza en el chasis El corazón del problema es que los componentes de la suspensión Fueron diseñados para correr en carreteras normales con una distancia a suelo de 7.5 a 10 centímetros Pero para crear suficiente fuerza descendente a velocidades de carrera La suspensión se ha adaptado para correr mucho más próxima al suelo Para mejorar la conducción a bajas alturas la GTC ha desarrollado y adaptado nuevos amortiguadores Durante todo el día de prácticas el equipo experimenta con distintos arreglos en los nuevos amortiguadores Los resortes blandos mejoran el desgaste de los neumáticos Pero desgraciadamente también aminoran el tiempo en las vueltas También me pregunto sobre el rebote No me importaría sacar algo del rebote en la parte trasera y poner otro transversal delantero Solo porque así es como quiere ir Al final del día el equipo parece encontrarse en una situación sin salida El auto es demasiado lento o destruye los neumáticos Hemos arreglado los amortiguadores a planos que pensamos son los correctos Y parece que lamentablemente no los pusimos bien Mañana volveremos a nuestros amortiguadores antiguos con la clase de arreglos ya conocidos Día de calificatorias La calificación para la posición de salida en la carrera de Understop Tiene lugar en dos sesiones de 45 minutos En las primeras vueltas del día Los pilotos calientan con neumáticos normales de carrera Luego los autos se detienen en los pits Donde se les cambian los neumáticos por otros extra blandos especiales para calificación Estos durarán solo dos vueltas Pero el agarre extra reduce el tiempo de la vuelta hasta en dos segundos Cada auto recibe un juego de neumáticos de calificación para intentar realizar la vuelta más rápida Para los pilotos son unos cuantos minutos de intensa concentración Mientras intentan extraer hasta la última gota del funcionamiento del auto Tienes que ser muy agresivo para hacer que el auto corra lo suficiente Pero en un segundo, cuando ves lo que el auto hace, de pronto se calma todo La primera carrera de James Weaver es rápida Lo suficiente como para calificar cuarto en la salida Es suficiente para calificar James Es 29-3-2 que por el momento es P-1 Su compañero, Pierre Henry Raffanel, logra cuatro décimas de segundo menos Y se coloca en segundo lugar en la salida Gracias, excelente trabajo, bien hecho Dos de los Ferrari califican en primera y tercera posición Son los oponentes más fuertes del McLaren Tras calificar, los ingenieros hacen las decisiones finales en los arreglos Y los autos se preparan para la carrera Weaver y Belm aprovechan la oportunidad para comparar notas en las secciones difíciles de la pista ¿Tomas la curva aquí? Sí, tantas veces como puedo Llego hasta aquí y empiezo a bajar Lo hago con cuanto auto puedo Regularmente paso al final de este muro antes de frenar Los baches no son tan malos aquí Yo bajo por aquí Sí Mira, mira este Este bache es un poco mayor Sí, cuando llegas al primero ya todo es bache, ¿verdad? Día de la carrera Los autos Golf GTC toman su posición para iniciar la carrera En las cuatro horas y más de 150 vueltas que les esperan Todos los autos tendrán que detenerse cuando menos tres veces Para combustible y cambio de neumáticos Al igual que las carreras Indy Empiezan rodando y los dos Ferrari encabezan la primera curva Los autos Golf GTC se rezagan hasta el cuarto y quinto detrás del Lotus más lento En cuarto, la oportunidad de Raffanel para pasar el Lotus está al final de la recta principal Utiliza la energía superior del motor del McLaren para seguir al Lotus y soltar los frenos en la curva Los Ferrari, hambrientos de combustible, son los primeros en los pits Los McLaren necesitan una parada menos que los Ferrari Su primera parada es a las 39 vueltas Con 83 litros de combustible, cambio de piloto y un fuego nuevo de neumáticos Una buena parada no pasa de 50 segundos En la vuelta 42, el parabrisas de uno de los autos Golf GTC Se rompe a causa de un trozo grande de caucho en la pista El McLaren del equipo de Harrods recibe un daño mucho más serio El auto de la Harrods pierde cuatro vueltas en los pits Y uno de los principales rivales de los GTC sale de la competencia A medida que progresa la carrera La fatiga de los corredores y sus máquinas empieza a manifestarse El Ferrari líder se retira Los Golf GTC pasan a segundo y tercer lugar Ahora disputan el liderazgo con el Ferrari restante Pero el auto Bell Weaver presenta un problema de frenos Y pierde tres vueltas Mientras los ingenieros tratan de resolver el problema en los pits Faltando solo una hora es decisión de Raffanel desafiar al Ferrari por la victoria Va una vuelta atrás, pero corriendo más rápido Una vuelta para el Ferrari, Pierre Una vuelta para el Ferrari Raffanel da todo lo que puede decir Pero la distancia es demasiado El Ferrari llega a la meta con Raffanel a 30 segundos de distancia Endiabladamente bien, muy bien Son puntos muy buenos Los GTC deben contentarse con un segundo y tercer lugar en el polio Pero han ganado valiosos puntos de campeonato Seguirán hasta convertirse en los campeones mundiales en 1996 Increíblemente veloces Increíblemente poderosos Presionando a hombre y máquina hasta los límites de la seguridad y resistencia Estos son los autos que rompen todas las reglas El Ferrari, 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 el Ferrari CC por Antarctica Films Argentina